Cuando quiera maestro, DJ Báilalo Tu amante Y más Y mucho más Báilalo Yo no debo alejarme de ti Si lo único Que hago bien que es Es amarte Es todo lo demás Vivo intentando Solo tú Puedes hablar bien Es algo infantil Lo que te pido Soy consciente Si precisa Otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Que en un par amor Suele nacer la rosa Solo puedo prometerte Que a mi lado No podrán abrumarme en la rutina Ya estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré Pero yo no debo alejarme de ti Si lo único Lo que hago bien es Es amarte Es amarte No hagas que me siento Un ser inútil Y ahora que ya sea Y ahora que ya sea Pulú no se hace por detrás Tú sabes Llegó la rumba Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta Comprendí Que tú eres lo mejor De mi momento Hoy yo descubrí Que soy tu amante El amor Que el amor que vivimos Mira Tan loco y apresurado Llenaré nuestro escape Del mundo que nos rodea Hoy yo descubrí Que soy tu amante Ya escucha Mira que llegó la rumba Llegó al chamaco De la salsa Mira Y esto fue Sabrosura De la pura Rumba con saoco Salsa Ya escucha Mi mambo Oye coro Hoy yo descubrí Que soy tu amante Y ser amante Es Respira el placer Y es lo mejor De cada instante Hoy yo descubrí Que soy tu amante Tú tienes picadilla Fuego en la piel Besitas a que te tenga Que querer Hoy yo descubrí Que soy tu amante Caramba Que bien mezclan Tu pensamiento Cuanto el amor Vamos a hacer Hoy yo descubrí Que soy tu amante Es que tú tienes Esa magia baby Me hace enloquecer Y solamente voy a hacer Mira Tomate Y más Solamente por Facebook Solamente por Facebook Carliño El samaritano de la cumbia Bueno bendito sigla Adiós Y donde están las palmas Para los recién casados Antes de tener Esa palma fuerte Maestro Hoy estamos escuchando La rica salsa Para seguir vacilándonos Pasándola bonito En esta noche Sensacional En la gran boda De Gian Carlos Y Jenny Queremos agradecer A cada uno de ustedes Vamos a bailar Vamos a bailar Señores Gracias 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 Gracias